Bienvenido, mi nombre es Oscar Luis Sosa Hernández y en este video quiero enseñarles los meses del año, los días de la semana y los sujetos. Ok, hoy es 9 de febrero del 2023, un día jueves, son las 11 y 44 de la mañana. Bueno, antes de comenzar recuerden siempre de suscribirse, darle like y bueno, y darle a la campanita. Además de eso también recuerden compartirlos con sus amigos y con sus familiares para que este contenido, digamos, lo conozcan más gente y puedan ir aprendiendo. Perfecto, comenzamos. Comenzamos con los meses del año. Julio, perdón, julio, perdón, julio, august, agosto, septiembre, 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 october, octubre, november, diciembre, noviembre y diciembre, diciembre. Ahora los días de la semana, monday, lunes, tuesday, martes, wednesday, miércoles. Thursday, jueves, friday, viernes, sábado y sunday, domingo. Después siguen los sujetos que es I, you, uno dicen you y otro dicen you. He, she, it, we, you, they. Les explico aquí, por ejemplo, estas son las primeras personas del singular, la segunda persona y esta es la tercera persona. Todas estas tres son las terceras personas del singular. Normalmente a estas terceras personas en los verbos se les pone una S al final, cuando se están jugando con verbos, ¿verdad? Y después viene la primera persona del plural, la segunda persona del plural y la tercera persona del plural. Si ustedes se fijan aquí, you o you significa tú o usted en la primera, perdón, en la segunda persona del singular. Y en la segunda persona del plural significa ustedes, vosotros o vosotras. Y aquí en la tercera persona del singular, we, significa nosotros, nosotras. Entonces, por ejemplo, si yo dijera yo vivo, nosotros vivimos, por ejemplo, ¿verdad? Entonces va a ser, digamos, puede ser que sea, cuando se confugue va a ser nosotros vivimos o nosotras vivimos. O ellos o, en este caso, nosotros estamos o nosotras estamos, ¿verdad? Lo mismo sucede con day. Day significa ellos o ellas. Eso lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Pero en las oraciones que vayamos viendo. Vamos a pronunciar de vuelta y con esto terminaría esta pequeña clase, ¿verdad? Porque en la siguiente clase van a ver ustedes que voy a ocupar todo lo que son, digamos, los sujetos con diferentes verbos ya conjugados. Ok. Comenzamos a pronunciar de vuelta. Después vienen los días de la semana. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, y después los sujetos. I, you, he, she, it, we, you, day. Ok. Entonces, ahí perfectamente pueden copiarlo, ¿verdad? El, 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 este, el significado. Y con el tiempo, pues, ustedes si están practicando y van a escuchar y cuando estén escuchando música, cuando platiquen con otras personas de nativos de inglés o sepan bien hablar inglés o estén con diccionarios de inglés para, para que les puedan traducir, este, y ver la pronuncia, y escuchar la pronunciación, así como también ocupar el, el, el translate de Google para que ustedes puedan afinar bien el oído, ¿verdad? Ok. Entonces, bueno, recuerden siempre, eh, si no se han suscrito, suscríbanse a mi canal y compártanlo con otras personas, con sus amigos y sus familiares, ¿verdad? Para que en este caso, eh, podamos ayudar a más personas. Eh, les deseo muchas bendiciones, cuídense mucho, cuiden a su familia, recuerden que su familia siempre, es la, eh, después de Dios, son las personas, o él, son las personas más importantes de sus vidas. Cuídense, nos vemos. Hasta el próximo video. Bye, bye.